En el Salón de Actos del Centro Penitenciario y Carcelario de San Gil, se llevó a cabo el acto de proclamación de bachilleres año 2012. El evento fue presidido por autoridades del Ministerio Público y el IDEAR CEPAS, así como el Centro Penitenciario. A nombre de los graduandos, uno de los internos tomó la vocería para manifestar complacencia al terminar los estudios de educación en la modalidad del bachillerato. Es un objetivo que nos propusimos desde hace ya varios meses, desde el comienzo del año todos quisimos llegar y culminar con este objetivo. Ya el día de hoy acabamos con éxito y agradeciéndole a todos los presentes que vinieron desde diferentes partes para acompañarnos. Acerca del transcurrir académico, comentó que lo complicado es estar en detención, pero lo importante es haber concluido estudios y poder continuar alguna carrera. Fue muy difícil ya que nos encontramos privados de muchas cosas, pero esto no impidió que nuestros sueños los pudiéramos alcanzar. ¿Qué sigue ahora? Sigue pues ingresar y que afuera en la calle las comunidades nos brinden ayuda para de pronto ingresar a hacer algún curso, de los diferentes cursos que se hacen acá. Queremos llegar a cabalidad, cumplir algunos de estos cursos para salir y culminar con éxito también lo que nos propongamos. En opinión de la directiva de la institución penitenciaria se reconoce el trabajo de la institución como el IDEAR en este tipo de formación académica. Agradecemos a la comunidad general, especialmente al IDEAR, a la administración, a los docentes y a todos los que han participado en estos procesos de resocialización y reinserción social de todos los internos de este establecimiento. El directivo manifiesta que esta política educativa está dando positivos frutos y se espera mayores logros. Así evalúa el nuevo año académico. Constituye una satisfacción y un logro importante porque tenemos que estas personas ya pueden optar para educación superior, es un logro para sus vidas, un logro personal, más que un logro académico, para sus familias, para todas las personas que conforman su núcleo familiar o que tienen expectativas frente a estas personas. Y el Estado también se siente orgulloso de que tenemos la capacitación del personal de internos. La directiva del IDEAR, Pastoral Social CEPAS, expresa agrado y satisfacción por haber cumplido en la formación de los internos del Centro Penitenciario de San Gil. Hoy en este Centro Penitenciario se realizaron los grados para estos estudiantes que, como ya lo decía en mis palabras, desafiaron muchos obstáculos que se pueden presentar en la vida. Que pronto con amargura, con sacrificio, se sembró al iniciar sus estudios, pero hoy con dulzura, con amor, se están recogiendo. En el Centro Penitenciario aún quedan nuevas generaciones por terminar estudios, anota el directivo de CEPAS, presbítero Luis Jesús Ayala. Ya para este año se pidió matrículas para ellos y ingresan un número de 20, 30, pero usted sabe que todos, no todos terminan. Sí, empiezan mucho y por el camino algunos se van desertando debido a circunstancias ajenas, propias. De pronto que ya les dan a ellos, les otorgan su libertad, entonces ya dejan de asistir a las clases. Pero ellos lo pueden hacer en los grupos que tenemos en los 33 municipios de la diócesis de Socorro y San Gil. ¡Gracias!